¿El rugby enseña violencia? Pues habló mucho del rugby con todo esto. ¿Hay una cuestión violenta alrededor del rugby? No, no, cero. Si yo en todo el juego, si jugué 8 años al rugby, nunca tuve ni una tarjeta amarilla. O sea, la violencia en el rugby es cero. Tiene muchos valores hermosos, que nada, es todo lo opuesto. Esto no tiene nada que ver con el rugby, es una cuestión social. Que uno sale a la calle y hay violencia. Y la violencia siempre trae más violencia. Cuando ocurrió el crimen de Fernando, ¿se dijo que vos y algunos de los otros acusados solían salir en Zárate y agarrarse a piñadas todos los fines de semana? No, particularmente con el grupo que fuimos a GESEL, era un grupo que teníamos solo para irnos de vacaciones, porque era ocasional. Yo tengo muchos grupos de amigos que me he hecho siempre, como los del colegio, los de la facultad, y con este grupo en particular no íbamos de vacaciones, nomás teníamos un grupo que era para organizar las vacaciones. Pero te agarrabas a trompadas cuando salías, ¿te pasó alguna vez? Porque se habló mucho y se dijo en el juicio y durante la previa que vos integrabas grupos que se agarraban a piñas cuando iban a bailar. Si ocasionaba, sí, si alguien pasaba que venía en Zárate, salías al boliche y era muy normal salir afuera y dos o tres peleas había seguro, con baldosa, con botella, cuchillo, arma, era una cuestión difícil.